Bueno, buenos días a todos. Gracias a los que organizaron el festival. Gracias a los responsables de la biblioteca por ceder este espacio para que ustedes puedan estar acá y nos tocan también. Nosotros venimos de la Defensoría del Pueblo, de la provincia, con los chicos que estuvieron antes en el taller anterior sobre violencia de género, estuvo muy bueno. Y bueno, contarles que la Defensoría es un organismo de la Constitución, que atiende una multiplicidad de temas, en este caso nosotros, el tema de grooming, bullying, identidad en las redes. Acá en Mar del Plata tienen una delegación también como para acercarse. Y como les decía, atacamos varios temas que tienen que ver con, por ejemplo, con los VG, con el tema de derechos del consumidor, bueno, todos los temas que hacen a lo que es la protección de los derechos del ciudadano. Así que bueno, nos dejamos a Daniel, uno de mis compañeros, Antonella, mi nombre es Jorge, y bueno, vamos a pasar unos cortos y ahora ya les va a explicar un poquito de qué se trata el taller que vamos a presentar acá. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, nos alegramos. Como bien nos presentó Jorge, ¿sí? Venimos de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a tratar sobre la temática de grooming, ¿sí? ¿Saben lo que significa la palabra grooming? ¿Sí? ¿Qué edades hay más o menos? 15. 15. 15. 15. Bien, bien, ahí está todo un poco. Bárbaro. Bueno, nosotros pertenecemos al equipo de conflictos en el ámbito escolar de la Defensoría, ¿sí? Y entre otras temáticas abordamos lo que es el grooming, ¿sí? Así como también el bullying, valores, ¿sí? Emociones. Tenemos un montón de talleres y se trabaja en dos vertientes. Por un lado lo que son los reclamos, ¿sí? Puntuales. Y por otro lado estos talleres, ¿sí? En forma de prevención. Así que bueno, si les parece la dinámica del taller va a ser pasar un corto, ¿sí? Charlar a ver qué les parece el corto, qué mensaje les deja y después abordar lo que es puntualmente el delito del grooming, ¿sí? Bueno, hacemos silencio y vemos el corto. Bueno, ¿lo conocían? ¿Sí? Bueno, ¿hay quiénes sí, quiénes no? ¿Sí? No se llega a ver acá el ángulo. ¿Pueden subir un poquito? Ah, bueno. Julián, ¿puedes subir un poco que no se ve de atrás? Se le puede poner algo arriba. Bueno, ahora mientras arreglamos esto, bueno, la idea es que podamos charlar a ver qué mensaje les dejó. ¿Quién se anima? ¿Qué mensaje les deja este video? No, no se vio nada, nada de atrás. ¿Sí? ¿Algo sí? Sí, sí, sí. Bueno. Bien. Bueno, ahora lo vamos a ir charlando, ¿sí? Y vamos a sacar las dudas. Entonces, ¿qué mensaje les deja este video? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién se anima? ¿Qué es la palabra grooming? A ver. La idea es que sea un ida y vuelta. Si no, no tiene sentido. Tenemos acá los tres parados. A ver allá. El grooming es cuando un señor o una persona mayor no se pasa con otra persona menor para extorsionar o también... Para encontrarse. Para encontrarse con alguien. Bien. Bien. Y esa persona tiene una característica muy importante. Tiene que ser, ¿qué? De la misma edad, más grande, más chico. Más grande, ¿sí? Tiene que ser una persona adulta que se haga pasar por un menor de edad. ¿Sí? ¿Y qué pasaba en el video? Bien. Todos eran mayores, se terminaban encontrando. ¿Y buscaban lo mismo las dos personas? Sí. ¿Sí? ¿Qué buscaban? ¿Pero solo le puede pasar a las chicas? No. Bien. Como se podía ver en el video, sí, había dos personas. Un hombre, ¿sí? Y otro que buscaba a un chico y a una mujer, ¿sí? Con lo cual, todos debemos estar prevenidos de estas situaciones, ¿sí? Muchas veces, resulta ser, y lo vamos a relacionar con el tazel anterior, ¿sí? Que por ahí las que estamos más afectadas o las que nos puede llegar a pasar más habitualmente somos las mujeres. Pero todos, ¿sí? Estamos expuestos a estas situaciones. Los chicos y los grandes también, ¿sí? Hay un montón de riesgos en las redes sociales. Después vamos a comentar algunos casos que tenemos. ¿Sí? Para que vean qué nos pasa a todos, ¿sí? Pero en este tipo de delito hay que tener cuidado porque, del otro lado, hay una persona mayor que tiene mucha más experiencia de vida, ¿sí? Muchas veces lo que nos dicen los chicos son que entienden mucho más de redes sociales y de tecnología que quizás un adulto, ¿sí? Pero acá la ventaja está en la experiencia de vida, ¿sí? En ser más ágiles y con esa... para hacerlos caer en esa trampa, justamente. Yo quería agregar, acá siempre se dice que, como dijo Antonella, las chicas son las que corren mucho el riesgo, pero si somos sinceros entre los varones, ¿quién de los varones, si una chica le pide hablar y tiene una foto que es una chica muy, muy linda, no cae rápido? Y hasta no llegaría... Hay que ser sinceros. El varón es más accesible para caer en este tipo de delitos. Porque el varón ve a una chica libre y dice, yo voy. O sea, está apuntado no solamente a ser la chica, ojo, va. Bueno, a ver, todos, chicos, a ver, otra de las cuestiones que surgen, ¿sí? Es cuando nos dicen que, bueno, no vamos a caer tan fácilmente, ¿sí? Frente a este engaño, ¿no? Hay ciertos indicadores, ¿sí? Para saber que no se trata de la persona que dice ser ese hombre, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser un indicador? ¿Cómo? ¿Quién dijo algo de una foto? ¿Qué no quiera mandar fotos? ¿Qué más? Bien, que no muestre su cara, que no quiera arreglar la identidad. ¿Qué no mande audios? Bien, bueno, que no tenga muchos amigos, ¿sí? Que suba fotos de paisajes, de cosas que no sean, como bien decían las compañeras, ¿sí? Reales, ¿sí? Son indicadores. Pero eso no quita, ¿sí? Que igual caigamos en esa trampa, ¿sí? Otra cuestión es que, digo, todos van a usar las redes sociales y de hecho las deben usar, ¿sí? ¿Qué redes sociales usan? Instagram. Twitter. Facebook. Ya está, ya pasó. Snapchat. Bien. Bueno, acá hay un compañero que lo tiene el Facebook. Bueno, ahora vamos a charlar algunas cuestiones del Facebook que nos va a entender. A ver, todas estas redes sociales las usan bajo las condiciones de privacidad, ¿no? Bien. A ver, quienes no la usan bajo esas condiciones, ¿por qué? Pero son conscientes de los riesgos que pueden tener, ¿verdad? Bien. Hoy en día hay muchas, ¿sí? Hay muchas imágenes donde, no sé, ¿les suena la palabra influencer? Sí. Sí. O antes de que hay más, que no quiero que no diga nada. Sí. Usan todas las opciones de seguridad. ¿Garantiza seguridad? No. Ayuda a prevenir. Sí, sí. Tener todas las opciones de seguridad garantiza que lo que yo subo no esté después en manos de cualquier persona. No. ¿O sea, mis amigos? No. Está muy bien. A ver, los chicos, ¿qué dicen? Sí, tener, lo que dice acá el docente, ¿verdad? Bien. Lo que dice acá el docente, sí, tener todas las redes sociales que ustedes utilizan bajo las condiciones de seguridad es una condición, sí, o asegura que no caigan en esa trampa o que no sean engañados. Bueno. Digo, es real, ¿sí? Allá atrás, ¿quién quería decir algo? ¿No? Bien. Pensé que habían levantado la mano. Bueno, digo, puede suceder, sí, por otras vías, hay un montón de opciones, ¿no? Pero bueno, el tener bajo la privacidad, no subir cosas personales y privadas de ustedes que las vea cualquiera, ¿sí? Digo, es una herramienta y una estrategia para prevenir menos opciones, quizás, ¿sí? Está bien lo que vos decís, ¿sí? No es la única posibilidad. ¿Tiene sentido que a veces la confianza que se tiene en algún amigo o alguien por una cuestión de buena onda pasa algo nuestro a otro? Sí. Y tarde o temprano llega alguien que ya no tiene esa misma confianza y vos pensaste que se la pasaste a 15, 20 y le llegó otra persona que nada que ver. Claro. Bueno, ahora vamos a ver el tema de las historias, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que las historias duran pocas horas, ¿sí? Y eso, digo, es real por un lado. Pero por el otro lado alguien puede hacer una captura de pantalla, puede enviarla y esa foto puede editarla, agregarle, sacarle lo que quiera y hacerla viral en pocos segundos, ¿sí? Y eso también después puede formar parte de, o la puede ver cualquier persona. Bueno, acá tiene que ver y lo volvemos a relacionar con el taller anterior, con las chicas de violencia. Lo que decía el docente también, hay que tener mucho cuidado porque las historias que uno publica, las que uno comparte, a veces no hay que difundirlas. O sea, es como decían las chicas, una historia, una foto, un video, nosotros tenemos la responsabilidad, cada uno, de no seguir viralizándolo, de no seguir pasándolo, porque lo que hoy a nosotros nos puede parecer muy gracioso, mañana a una persona, a su entorno familiar y a sus amigos, les puede traer realmente un dolor de cabeza. Entonces hay que tener cuidado primero con qué se sube. Y si algo nos llegó a nosotros, un video, y no hay que viralizarlo, esa es la responsabilidad que les pedimos nosotros y que se relaciona también, por ejemplo, con el taller anterior. La responsabilidad de no viralizar algunas cosas porque realmente pueden causar un daño a otras personas. Bueno, si queremos que empezamos a pasar las chatas. Sí, vamos a pasar algunas placas, ¿sí? Si alguno tiene alguna consulta, me van parando, ¿sí? Vamos charlando. Poné la otra, si no, que lo vamos viendo de ahí. Bueno, volviendo al tema de esto de Facebook, ¿sí? Que decía el compañero. Muchas veces cuando nosotros utilizamos las redes sociales, ¿sí? Dejamos una huella. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ponemos me gusta, cuando hacemos algún comentario, ¿sí? Cuando compartimos alguna publicación de algún conocido o amigo, ¿sí? Digo amigo entre comillas porque puede suceder esto, ¿no? ¿Cómo? Bueno, cuando hacemos todo eso, nosotros dejamos una huella, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ejemplo, en el Facebook, que casi todos han utilizado alguna vez, supongo. Lo que pasa es que en el costado, ¿sí? Nos salen las propagandas de todas aquellas páginas que nosotros habíamos visitado. ¿Les sucede alguna vez? Sí. Bien. O les mandan mail, ¿sí? De alguna agencia de viaje, de, no sé, de lugares de zapatos, de lo que fuera, ¿sí? Le mandan la publicación porque ustedes dejan una huella de todo lo que van viendo, ¿sí? Y observando en las redes sociales. Bien. Entonces, dejamos una huella. ¿Quién soy yo en la web? Las fotos que subo, ¿sí? Lo que comento, las historias que cuelgo, lo que busco en Google, lo que leo en el celular o en la computadora, lo que compro y lo que viralizo. Todo eso, ¿sí? Da una imagen de quién soy yo. Y que del otro lado, ¿sí? Estas personas que no están bien de sus facultades mentales, me refiero a aquellos que se hacen pasar, ¿sí? Por un chico. Lo que hacen es tener mucho tiempo libre, ¿sí? Y observar todo lo que ustedes suban, ¿sí? En las redes sociales. Eso les da una pauta de quiénes son, cuántos años tienen, qué clase de amigos tienen, ¿sí? Y demás cosas que ustedes van dejando esa pauta. Entonces, la web me sigue, ¿sí? Los motores de búsqueda son empresas destinadas a las ganancias. Generan estrategias para su público. Esto que les comentaba hoy, ¿sí? Es decir, cada cosa que nosotros visitemos, sí, vamos a recibir... Ya va a pasar. Bueno, mientras tanto, ¿sí? Lo vamos leyendo de acá, así vamos... Nos queda poco tiempo. Bien, entonces, decíamos. Utilizan estrategias para su público. Utilizan cookies, ¿sí? Su función es recordar accesos y conocer hábitos de navegación. Como decíamos hoy, nos van observando y subiendo las ofertas que tienen. Bien, hay una técnica de marketing digital también, cuyo objetivo es impactar a los usuarios que han interactuado en un determinado servicio. Lo que es la papelera, ¿sí? Todo lo que eliminamos, ¿sí? Eso queda también una... Bien, queda todo en los ordenadores. Fotos, videos, mails, conversaciones, ¿sí? Todo lo que visitamos en Chrome, YouTube, Gmail, Google, ¿sí? Toman nota de nuestros gustos, horarios, localizaciones. Esto es un problema, ¿sí? Las localizaciones son conscientes, ¿sí? Que cuando ustedes la activan en el celular, eso también es una pauta de dónde están, qué es lo que hacen, ¿sí? Qué lugares visitan. Y los servicios no son gratis, ¿sí? Esto es importantísimo. Porque, ¿con qué se pagan? Con nuestra privacidad, ¿sí? Esto que decíamos hoy, que el grooming es un delito, lo es porque, digo, es una amenaza, ¿sí? Y no es un delito solamente, ¿sí? Cuando se concreta, porque la finalidad, ¿sí? Es abusar sexualmente de la víctima. Pero no es delito cuando se concreta ese hecho sexual. Sino mucho antes, ¿sí? Antes cuando se concreta esa amenaza, porque también es una invasión a la privacidad, ¿sí? Ahora vamos a ver que tiene tres etapas el grooming. La próxima. Entonces, los riesgos que no deberíamos tomar. Muchas veces compartimos fotos semidesnudos o con actitudes sugerentes, sin tomar en cuenta el peligro que implica esto en las redes sociales, ¿sí? Acá mi compañero siempre dice que... ¿Lo querés decir vos? Yo siempre digo que el estudio fotográfico de ustedes, no sabemos por qué, es el baño, no sé. Por definición es el baño. Porque sale el azulejo, la toalla colgada, el inodoro, el bidé, pero ustedes sacan fotos en el baño. Lo cual no está mal. Pero les decimos que tengan cuidado con esas fotos, porque después las suben y, bueno, a veces alguien la puede tomar como algo gracioso, como una circunstancia mucho linda, pero muchas veces también hay alguien que lo hace con otra intención. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener la responsabilidad de no pasarla, de no viralizarla, porque a veces también se puede transformar en un problema. No quiere decir que nos saquen fotos en el baño si les gusta, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre le decimos esto nosotros. Claro, esto es importante. Si no les decimos que no la suban, cada uno es bueno y va a hacer lo que quiera. Pero después, digo, eso tiene consecuencias, ¿sí? Porque del otro lado no son todos como nosotros, ¿sí? Hay personas, como decía hoy, que no están bien, que son perversas y detrás de esa foto, quizás que para nosotros es graciosa o no nos genera nada más allá de lo que muestra la foto, ¿sí? Hay otras personas que ven más allá de eso, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esas personas que utilizan las redes con otra finalidad, ¿sí? Bien, los consejos. No te saques fotos sugerentes ni graves videos de este estilo. No envíes fotos ni videos de esta clase a nadie, ¿sí? Acá es lo que pedíamos hoy de la viralización. No hagas historias sugerentes en redes sociales. A veces pensamos que es un material descartable, pero como decíamos hoy, alguien puede hacer una captura de pantalla y en pocos minutos, segundos, ¿sí? Se hace viral a muchísima gente. No guardes este material ni lo reenvíes a nadie, ¿sí? Esto agrava el problema ya que viraliza la imagen. Por más de que no hayas iniciado la cadena, no lo reenvíes, ¿sí? Esto es importante porque todos podemos hacer algo, ¿sí? Si a nosotros nos llega una foto o un video de alguien que lo reenvió, bueno, tratemos de no excusarnos diciendo que, bueno, yo no saqué el video, no grabé, no saqué la foto, no grabé el video, lo mando, ¿sí? Porque a mí me llegó. Bueno, se puede hacer algo, se puede cortar esa cadena, ¿sí? Si se han filtrado fotos y videos de este tipo, actúa rápido. Se puede contactar a los responsables de la plataforma para su eliminación, así como también denunciarlo ante la Dirección Nacional de Datos Personales. Ah, tenemos un colaborador. Bueno, ahora sí vamos con las etapas de grooming, ¿sí? Como decíamos, es el conjunto de acciones que realiza un adulto a través de internet u otros dispositivos a distancia para ganarse la confianza de un menor de edad con el objetivo de obtener beneficios de índole sexual, ¿sí? La próxima. Las características. Existe una diferencia de edad significativa entre el agresor, el adulto, y la víctima, en este caso, adolescentes, ¿sí? Esto es importantísima porque eso es lo que configura el delito, ¿sí? El adulto busca obtener del niño beneficios de tipo sexual. Su trabajo consiste en conseguir mediante engaños imágenes o videos del niño con contenido sexual, pero otras veces persigue el tener un contacto real con el niño donde abusar sexualmente de él. Y acá es donde remarco, ¿sí? Que el delito de grooming se configura ya desde el momento donde se contacta al menor con esa intención, ¿sí? Estas conductas están claramente relacionadas con lo que es la pornografía infantil. Es... se considera delito y es uno de los fundamentos legales teniendo en cuenta la antigua figura del estupro, por ejemplo. El estupro se consideraba que un adulto, mediante engaños, podía llegar a tener algún tipo de relación de contenido sexual con un menor de edad. Eso es para que ustedes tengan a grandes rasgos lo que era la figura del estupro. Cuando se tipifica el grooming como delito, se tiene en cuenta esta base. ¿Por qué? Porque se lo considera como una evolución de ese delito. ¿Una evolución por qué? Porque existen ahora los medios tecnológicos, las redes sociales, ¿sí? El delincuente, el pedófilo, ¿sí? Que pretende, de repente, engañar y obtener algún tipo de relación de contenido sexual con un menor, usa ahora estas herramientas, que es el anonimato, el crear un perfil falso. Pero ustedes piensen que una persona de estas no es que estudia a un solo adolescente, ¿no? Estudia a varios a la vez. Por lo que se configura el delito cuando se comprueba que es una persona mayor, que tiene perfiles en los cuales se hace pasar por un menor, que los estudia, que trata de ganarse su confianza, de hablar de la misma manera, de contarles cosas, ¿sí? De su vida. ¿Para qué? Para engañarlos. No hace falta, de repente, que el contacto o la relación sexual o el abuso sea real, ¿sí? Aunque a veces sí es uno de los objetivos que persigue. Muchas veces esto se relaciona con fotos, ¿sí? Y ustedes nos van a decir, bueno, pero no es tan fácil, de repente, que a alguien se les ceda una foto. Van a ver más adelante que sí, todo empieza por un... ¿Qué estás haciendo? ¿Me pasas una foto? Es tan simple como eso, ¿sí? Así que, bueno, ahora lo vamos a ver, pero les quería explicar cuál era la base, ¿sí? Y por qué se lo considera el delito al grupo, bien a grandes rasgos, como para que ustedes lo sepan. Esto que decía Jorge, ¿sí? Muchas veces es fácil, por un lado, porque, digo, hay muchas cuestiones que uno no se anima a decir cara a cara, ¿sí? Ese es el beneficio de las redes sociales, porque a través de una pantalla, de un teléfono, ¿sí? Es más fácil, quizás, decir algo que no nos animamos. Entonces, esto también tiene que ver con la vulnerabilidad de las personas. Cuando uno se siente mal, ¿sí? Está angustiado, le pasó algo, ¿sí? Y no tiene a quién contárselo o no confía en un adulto a quien se lo pueda contar, ¿sí? ¿Qué hace? Es mucho más fácil, es mucho más fácil, ¿sí? Contarlo a través de las redes sociales a alguien que quiere ser nuestro amigo, porque el otro lado nos va a manifestar confianza, va a decir que tiene los mismos gustos, que le gustan las mismas cosas. Porque antes hizo, ¿sí? Una observación de todo lo que ustedes iban subiendo, ¿sí? Porque van observando todas las huellas que ustedes dejan, ¿sí? En internet. Entonces, esta persona, ¿sí? Va a querer hacerse el amigo de ustedes. Y ante eso, ustedes, si se sienten mal, si no quieren contarle a nadie conocido, ¿qué van a hacer? Van a volcar lo que les pasa, ¿sí? Ante alguien que no conocen. Entonces, tienen que prestar mucha atención con eso, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que estas personas, por lo general, tienen más de un perfil, ¿sí? Con lo cual, cuando pasa algo, ¿sí? Hay que denunciarlo. Al ser un delito, esto implica que se denuncie. Y para hacer una denuncia, hay que tener pruebas, ¿sí? Entonces, tener una captura de pantalla, decirle a un mayor para que los acompañe a hacer la denuncia, ¿sí? Todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Ahora, ¿conocen algún caso de algún compañero o alguna situación, sí? ¿Dónde alguien se haya hecho pasar por otra persona? ¿No? Que no sea por la televisión, porque por la tele, digo, han pasado un montón. ¿Alguno tiene algún conocido, alguien cercano, sí? Bien. ¿Lo querés compartir? ¿No? Bueno. Bueno, pero una situación de este estilo. Bien. Bueno, digo, son cosas, sí, cuestiones que suceden en la vida real. Bueno, muchas de las que conocemos, la mayoría, son las que salen por los medios de comunicación. Y acá es importante destacar lo siguiente, que la solución, ¿sí? No es hacerse pasar por, digo, muchos padres, en este caso, se hacen pasar por sus hijos, para después ir a encontrarse con esa persona y arreglarlo de una forma que, digo, también es peligrosa, ¿sí? Por más que sea entre adultos. Entonces, acá la solución es hacer una denuncia y que la gente competente que se encuentre en esa área, ¿sí? En las comisarías hay un área de cibercrimen, donde se encargan de detectar todas estas personas. Entonces, es importante hacer la denuncia, ¿sí? Las fases. Hay tres fases del grooming. ¿Sí? ¿La denuncia se hace directamente en comisaría? Ay, no, no. ¿La denuncia se hace directamente en comisaría? ¿Comisaría o fiscalía de turno? Sí. Área de cibercrimen. Obviamente, se van a contactar ellos con el área de cibercrimen y también hay que llevarle capturas, ¿no es cierto? Para que ellos puedan rastrear el perfil. Se los cuento solamente para que lo sepan. El área de cibercrimen de la provincia de Buenos Aires, cuando le toca investigar este tipo de casos, hacen al revés, ¿sí? El presunto pedófilo que hace, crea perfiles haciéndose pasar por chicos, ¿sí? Para entablar una relación con adolescentes. ¿Qué hacen ellos? Hacen lo opuesto. Se crean perfiles de chicos para tratar de captar al presunto pedófilo. ¿Sí? Y después rastrean, bueno, la dirección de IPE y demás instrumentos que tienen ellos como para poder comprobar el delito. Allá había alguien. Sí. No es tan difícil de poder ubicar, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Lejos de lo que la gente cree, que está el anonimato, lo importante siempre es hablar con un adulto. Si no es mamá, papá, siempre hay un adulto referente, que ustedes les hayan de confianza. Y es fácil ubicar el cibercrimen. Hay dos especialistas acá importantes, que trabajamos muy bien, y es muy fácil ubicar, porque hay estrategias. Entonces, nunca se queden y no se echen la culpa. La víctima no es culpable. Entonces, manifiesten al que puedan, y un poquitito, y las capturas de patrullos son importantísimas. Porque de esa manera, como dijeron claramente, los que se dedican al ciberdelito, enseguida o dentro de un tiempo ubican a la persona. Y es un mito urbano de que porque no se puede ubicar, se puede eso, la parla, la IP, no. Hay formas muy rápidas de ubicar a esas personas. Gracias. Gracias por compartir. ¿Allá había otra pregunta? Sí. No, no era pregunta, pero lo que me pasó a mí fue que me caquearon en Facebook. Ahí viene la compañera que nos va a hacer una consulta. Hola. No era una consulta, pero lo que me pasó a mí fue que el mes pasado me hackearon en Facebook, entró otra persona, haciéndose pasar por mí, y hablaba a chicas, o chicas, un cariño con un chico, diciendo que yo tenía que pedirle un favor que me pasara su WhatsApp. Algunas chicas me pasaron la WhatsApp, hubo otras chicas de que me hacían preguntas como qué pasó o preguntas relacionadas para qué. Y a esta persona le decía que tenía fotos sexuales de esa persona, y que si no le gustaba, se iba a viralizar. Todo esto, yo estaba viendo conversaciones, y de tal forma les contestaba a algunas chicas, diciendo que no pase nada, hasta yo hacía publicaciones en mi Facebook, en el perfil, para que no pase nada, no pasen fotos, no pasen nada, ni WhatsApp nada. Y esta misma persona, al rato que veía que yo publiqué eso, la eliminaba. Y ya, lo que yo creo, no lo pude recuperar. Bien. Pero, ¿qué hiciste al respecto? Cambié todas las contraseñas. No sé cómo pude entrar, pero al Twitter también me pasó. Cambié todas las contraseñas, y lo tuve que cerrar por un tiempo. Bien. ¿Diste conocimiento a algún adulto? ¿Hiciste alguna denuncia? No, no hice nada. Nada. Bueno, digo, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Digo, ahora no se sabe si se puede volver a hacer alguna publicación o no. Digo, es importante que vos sepas que en estos casos, lo primero que hay que hacer, como bien decía el docente también, es dar conocimiento a un adulto. En segundo lugar, no contestar, ¿sí? No seguirle la corriente a todo lo que nos manden y nos pregunten, ¿sí? Ahí, hacer captura de pantalla enseguida y con eso hacer una denuncia, ¿sí? Y, digo, en el caso de las redes sociales, está bien que las haya cerrado o denunciado el perfil, ¿sí? Se pueden hacer un montón de cosas que están en la configuración de cada red en particular. Bien, gracias. Bien, no sé si alguno quiere decir otra, quiere compartir alguna situación. Sí, quería preguntar si yo quiero denunciar alguno de estos delitos. Ustedes decían acercarse a comisaría y a fiscalía. Si puede aclarar mejor este punto como para que sepamos qué hacer. Digamos, es simple, voy y me presento, necesito un abogado o es muy complicado, digamos, para saber si los chicos espontáneamente y en un ratito con su familia lo pueden solucionar. No, o sea, se tiene que acercar el menor o el mayor con el menor y denunciar que está en presencia de la presunción de un delincuente en este tipo de temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no puede decir que es un delincuente hasta tanto no se pruebe. Entonces, puede pasar que uno lo denuncie y no pase nada, ¿sí? Que no sé, que no esté en presencia de un personaje de estos. Pero puede que sí. Entonces, lo que se necesita es capturas de pantalla, datos del perfil y realizar la denuncia. La realiza el mayor con el menor o el mayor en representación de ese menor. ¿Sí? Nada más. ¿Por qué? Porque en el fuero penal se insta de esa manera. Después la investigación se abre a partir de la instrucción penal preparatoria. Con respecto a lo que decía el docente, hay algo que a mí me quedó en la cabeza y que se los quiero decir. Es decir, tienen que hablarlo con un mayor y está relacionado inclusive con lo que contó su compañera. Está bien cambiar las contraseñas, sí, por supuesto, está bien porque es una medida de seguridad. Pero bueno, tienen que hablarlo con un mayor porque esto no piensen que lo pueden manejar ustedes los menores. ¿Por qué? Porque una persona mayor tiene, como decía Antonella hoy, mucha más experiencia y se dedica a esto. Entonces los puede llegar primero a engañar y después a tratar de evadir todo esto de una manera que ustedes a lo mejor no conocen. Entonces, tienen que hablar con un mayor. Y consejo, a nadie le gusta mandarse una macana. ¿Sí? Todos tenemos miedo a que cuando nos mandamos una, nuestros padres o un adulto nos reten. Y no hay que tenerle miedo al reto. ¿Por qué? Porque atrás del reto viene un consejo y atrás del reto, y después de ese consejo, seguramente el adulto que a ustedes los quiere y los pretende cuidar, va a desplegar un montón de estrategias para denunciar este tipo de delitos, para cortarlo y para cuidarlos a ustedes. Entonces, por lo tanto, no le tengan miedo al reto. El reto te enseña. ¿Sí? Te deja un consejo y te deja un aprendizaje. Porque si ustedes piensan que hay un presunto delincuente de este tipo, háblenlo con un adulto. ¿Sí? Es el mejor consejo que les podemos dejar. Sí, y agrego a lo que decía la docente, que es muy importante esto de hacer la denuncia, ¿sí? Y no solucionarlo, ¿sí? Por cuenta propia, más allá del peligro que implica. Porque estas personas tienen más de un perfil, ¿sí? Y cuando uno lo denuncia, eso queda como un antecedente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esa persona, mientras tanto, digo, se la investiga y demás y sigue su vida. Entonces, al tener más de una denuncia, ¿sí? Esto implica que se lo investigue más seriamente, ¿sí? Y esto lleve menos tiempo. Entonces, es importante. Bien, vamos con las fases ahora. La primera fase es la de acercamiento. ¿Sí? Acá el adulto está estudiando al niño en la red, observa y espía los intereses, los comentarios, en qué redes sociales y sitios web participa. Una vez analizado, se hace pasar por otro niño o niña de edad similar a la víctima e intenta establecer un contacto con él, diciéndole que tiene gustos e intereses similares, que visita los mismos sitios, ¿sí? Etcétera. ¿Qué quiere hacer? Generar confianza, ¿sí? Ganárselos para después pedirle y sacarles lo que él pretende. La segunda fase es la fase de relación. El adulto ahora intenta consolidar esa confianza, ¿sí? Que creó en la primera instancia, utiliza las mismas expresiones, lenguaje, emoticones que la víctima para empatizar con él, usando las redes sociales, chat, juegos de línea, foros y todos aquellos servicios que faciliten contactar y establecer la relación, haciéndole confesiones que son inventadas, claramente porque es adulto, no creo que les guste el mismo tipo de música, que hagan el mismo deporte que ustedes, ¿sí? Con lo cual, todo es mentira. Le hace confesiones que son inventadas compartiendo supuestos secretos con él o contándole cosas íntimas y personales, ¿sí? Ahí es donde los expone a ustedes a que les cuenten sus cosas privadas. Y la última fase es la fase de acoso. Y acá es donde es importantísimo generar ese vínculo y esa confianza con un adulto para no caer en la trampa. Una vez que ha logrado afianzar la confianza, se lanza a pedirle imágenes desnudo, con poses provocativas, videos o que lo haga delante de la webcam, en ocasiones prometiéndole que él hará lo mismo también. Si lo consigue, lo utilizará para chantajearlo y pedirle cada vez más o con mayor contenido sexual, amenazándolo con que si no lo hace, difundirá lo que tiene y se lo contará a sus familiares. En ocasiones lo presionará aún más para lograr tener un contacto real donde abusar sexualmente de él, ¿sí? Acá está claramente lo que contaba la compañera recién, ¿no? Cómo llega a ese nivel de chantaje, ¿sí? Para pedirle cosas que quizás, como decía Jorge, le pide una foto y esa foto uno se la da. Y a partir de esa foto empieza el chantaje, ¿sí? Entonces es fácil caer en esa trampa. Además acá muestra claramente la desventaja que tenemos, o que tienen ustedes, mejor dicho, porque ustedes están, del otro lado de la pantalla tiene una persona anónima que no tiene ni idea de quién es, que les vende una imagen que es la que ustedes quieren ver. Y ellos tienen la realidad de ustedes. Entonces acá se marca una diferencia y una desventaja total a ustedes. Por eso es que ellos los investigan y buscan tener los mismos gustos que ustedes. Y de esa manera llegan a entrar y a lograr la confianza que necesitan para poder acceder. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Sí, allá hay compañeros. Fuerte. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Bueno, hay un montón, ¿sí? Nosotros contamos los que la mayoría conoce, la tele, ¿sí? Digo, en la Defensoría también hay casos donde lo que hacemos como organismo nosotros es asesorarlos, ¿sí? Esto mismo que hacemos acá, ¿no? Decirles qué es lo que tienen que hacer ante estas situaciones, dónde pueden ir a denunciar, ¿sí? Pero nosotros somos un organismo mediador, ¿sí? Con lo cual todos estos consejos son para tenerlos en cuenta, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar un último video donde esto que estuvimos comentando se expresa, ¿sí? Y tal cual. Y después vemos si alguien tiene algún comentario o que vea alguna consulta. A mí me encanta jugar a los videojuegos en internet, compartir fotos en música, chatear con mis amigos. A él lo conocí... ...a un adulto de confianza o llamá al 102, la línea de los chicos y las chicas. Te tengamos entre todos el grupo. Bueno, chicos, no sé si les quedó alguna consulta. En el video se explica, ¿sí? Perfectamente lo que estuvimos hablando, ¿sí? Y la facilidad ante estas situaciones, ¿sí? De cómo caer en ese engaño. No sé si alguien tiene algo para decir, alguna consulta. ¿No? Sí, a ver allá. Fuerte. Bueno, no sé si va a estar bien lo que voy a decir, pero... Como soy un poco más vieja, por ahí, lo vengo viviendo desde que esto era re nuevo y ni siquiera yo me amaba un mil. Y, ¿qué sé yo? A veces es mío... No sé si decir al cohete de decirles, ay, chicos, no manden fotos íntimas o semidesnudos. Porque está de moda y se hace, y se hacía de antes también. Y quizás lo mejor es decirles, chicos y chicas, si lo van a hacer, cobren. A ver, chicos, hagamos silencio. Que no le reconozcan, no saquen fotos de su cara, que sea quien se lo manden, traten de tener una relación más seria, por así decirlo. Cuando yo tenía cuidado, de esto no se hablaba, no se podía preguntar a nadie. Ahora tienen adultos que por ahí no tienen confianza con maestros o padres, pero pueden buscarnos, ¿eh? A un amigo de su hermano mayor o una amiga, y los van a saber aconsejar también. Eso. Bien, estuvo muy bien el aporte del docente. Compadiendo. ¿Combadiendo o compadiendo? Bueno, chicos, a ver. No, el chiste no, el chiste no, chicas. El chiste queda de lado. Digo, esto del consejo de fijarse en los contactos y demás, ¿sí? La última parte del aporte. Bueno, damos por concluido entonces el taller. Esperemos que les haya servido. Y la defensoría está para ayudar. Gracias. Gracias. Quiere ser nuestro amigo porque el otro lado nos va a manifestar confianza, va a decir que tiene los mismos gustos, que le gustan las mismas cosas. Porque antes hizo, ¿sí? Una observación de todo lo que ustedes iban subiendo, ¿sí? Porque van observando todas las huellas que ustedes dejan, ¿sí? En internet. Entonces, esta persona, ¿sí? Va a querer hacerse el amigo de ustedes. Y ante eso, ustedes, si se sienten mal, si no quieren encontrarle a nadie conocido, ¿qué van a hacer? Van a volcar lo que les pasa, ¿sí? Ante alguien que no conocen. Entonces, tienen que prestar mucha atención con eso, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que estas personas, por lo general, tienen más de un perfil, ¿sí? Con lo cual, cuando pasa algo, ¿sí? Hay que denunciarlo. Al ser un delito, esto implica que se denuncie. Y para hacer una denuncia, hay que tener pruebas, ¿sí? Entonces, tener una captura de pantalla, decirle a un mayor para que los acompañe a hacer la denuncia. Todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. ¿Conocen algún caso de algún compañero o alguna situación, ¿sí? Donde alguien se haya hecho pasar por otra persona? ¿No? Que no sea por la televisión, porque por la tele, digo, han pasado un montón. ¿Alguno tiene algún conocido o alguien cercano? ¿Sí? Bien. ¿Lo querés compartir? ¿No? Bueno. Bueno, pero una situación de este estilo. Bien. Bueno, digo, son cosas, ¿sí? Cuestiones que suceden en la vida real. Muchas de las que conocemos la mayoría son las que salen por los medios de comunicación. Y acá es importante destacar lo siguiente. Que la solución, ¿sí? No es hacerse pasar por, digo, muchos padres, en este caso, se hacen pasar por sus hijos para después ir a encontrarse con esa persona y arreglarlo de una forma que, digo, también es peligrosa, ¿sí? Por más que sea entre adultos. Entonces, acá la solución es hacer una denuncia y que la gente competente que se encuentre en esa área, ¿sí? En las comisarías hay un área de cibercrimen donde se encargan de detectar todas estas personas. Entonces, es importante hacer la denuncia, ¿sí? Las fases. Hay tres fases del grooming. ¿La denuncia se hace directamente en comisaría? Ay, no, no. ¿Comisaría o fiscalía de turno? ¿Comisaría o fiscalía de turno? Sí. ¿Area de cibercrimen? Obviamente, se van a contactar ellos con el área de cibercrimen y también hay que llevarle capturas, ¿no es cierto? Para que ellos puedan rastrear el perfil. Se los cuento solamente para que lo sepan. El área de cibercrimen de la provincia de Buenos Aires, cuando le toca investigar este tipo de casos, hacen al revés, ¿sí? El presunto pedófilo que hace, crea perfiles haciéndose pasar por chicos, ¿sí? Para entablar una relación con adolescentes. ¿Qué hacen ellos? Hacen lo opuesto. Se crean perfiles de chicos para tratar de captar al presunto pedófilo, ¿sí? Y después rastrean, bueno, la dirección de YPE y demás instrumentos que tienen ellos como para poder comprobar el delito. Allá había alguien. Sí. No es tan difícil de poder ubicar, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Lejos de lo que la gente cree, que está el anonimato, lo importante siempre es hablar con un adulto. Si no es mamá, papá, siempre hay un adulto referente, que ustedes les hayan de confianza. Y es fácil ubicar el cibercrimen. Hay dos especialistas acá importantes que trabajamos muy bien y es muy fácil ubicar, porque hay estrategias. Entonces, nunca se queden y no se echen la culpa. La víctima no es culpable. Entonces, manifiesten al que puedan y un poquitito. Y las capturas del partido son importantísimas. Porque de esa manera, como dijeron claramente, los que se dedican al ciberdelito, enseguida o dentro de un tiempo ubican a la persona. Y es un mito urbano de que porque no se puede ubicar, se puede solapar, la IP, no. Hay formas muy rápidas de ubicar a esa persona. Gracias. Gracias por compartir. ¿Allá había otra pregunta? Sí. No, no era pregunta, pero lo que me pasó a mí fue que me caquearon en Facebook. Ay, no, no escuchamos nada. Sí, ahí viene la compañera que nos va a hacer una consulta. Hola. No era una consulta, pero lo que me pasó a mí fue que el mes pasado me caquearon en Facebook. Entró otra persona, haciéndose pasar por mí. Le hablaba a chicas, o chicas, un cariño, un chico, diciendo que yo tenía que pedirle un favor que me pasara su WhatsApp. Algunas chicas me pasaron el WhatsApp. Hubo otras chicas que me hacían preguntas como qué pasó o preguntas relacionadas para qué. Y a esta persona le decía que tenía fotos sexuales de esa persona y que si no le gustaba, se iba a viralizar. Todo esto, yo estaba viendo conversaciones y de tal forma les contestaba a algunas chicas diciendo que no pase nada. Hasta yo hacía publicaciones en mi Facebook, en el perfil, para que no pase nada, no pasen fotos, no pasen nada, ni WhatsApp nada. Y esta misma persona, al rato que veía que yo publiqué eso, la eliminaba. Y ya, lo que yo creo, no lo pude recuperar. Bien. Pero hiciste, digo, ¿qué hiciste al respecto? Cambié todas las contraseñas. No sé cómo pude entrar, pero al Twitter también me pasó. Cambié todas las contraseñas. Y lo tuve que cerrar por un tiempo. Bien. ¿Diste conocimiento a algún adulto? ¿Hiciste alguna denuncia? No, no hice nada. Nada. Bueno, digo, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Digo, ahora no se sabe si se puede volver a hacer alguna publicación o no. Digo, es importante que vos sepas que en estos casos, lo primero que hay que hacer, como bien decía el docente también, es dar conocimiento a un adulto. En segundo lugar, no contestar, ¿sí? No seguirle la corriente a todo lo que nos manden y nos pregunten, ¿sí? Ahí hacer captura de pantalla enseguida y con eso hacer una denuncia, ¿sí? Y, digo, en el caso de las redes sociales, está bien que las hayas cerrado o denunciado el perfil, ¿sí? Se pueden hacer un montón de cosas que están en la configuración de cada red en particular. Bien, gracias. Bien, no sé si alguno quiere decir otra, quiere compartir alguna situación, ¿no? Sí. Sí. Sí, quería preguntar si yo quiero denunciar alguno de estos delitos. Ustedes decían acercarse a comisaría y a fiscalía. Si puede aclarar mejor este punto como para que sepamos qué hacer. Digamos, es simple, voy y me presento, ¿no? Necesito un abogado o es muy complicado, digamos, para saber si los chicos espontáneamente y en un ratito con su familia lo pueden solucionar. No, o sea, se tiene que acercar el menor o el mayor con el menor y denunciar que está en presencia de la presunción de un delincuente en este tipo de temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no puede decir que es un delincuente hasta tanto no se pruebe. Entonces, puede pasar que uno lo denuncie y no pase nada, ¿sí? Que no esté en presencia de un personaje de estos. Pero puede que sí. Entonces, lo que se necesita es capturas de pantalla, datos del perfil y realizar la denuncia. La realiza el mayor con el menor o el mayor en representación de ese menor, ¿sí? Nada más. ¿Por qué? Porque en el fuero penal se insta de esa manera. Después la investigación se abre a partir de la instrucción penal preparatoria. Con respecto a lo que decía el docente, hay algo que a mí me quedó en la cabeza y que se los quiero decir. Es decir, tienen que hablarlo con un mayor y está relacionado inclusive con lo que contó su compañera. Está bien cambiar las contraseñas, sí, por supuesto, está bien porque es una medida de seguridad. Pero bueno, tienen que hablarlo con un mayor porque esto no piensen que lo pueden manejar ustedes los menores. ¿Por qué? Porque una persona mayor tiene, como decía Antonella hoy, mucha más experiencia y se dedica a esto. Entonces los puede llegar primero a engañar y después a tratar de evadir todo esto de una manera que ustedes a lo mejor no conocen. Entonces, tienen que hablar con un mayor. Y consejo, a nadie le gusta mandarse una macana, ¿sí? Todos tenemos miedo a que cuando nos mandamos una, nuestros padres o un adulto nos reten. Y no hay que tenerle miedo al reto. ¿Por qué? Porque atrás del reto viene un consejo y atrás del reto y después de ese consejo seguramente el adulto que a ustedes los quiere y los pretende cuidar va a desplegar un montón de estrategias para denunciar este tipo de delitos, para cortarlo y para cuidarlos a ustedes. Entonces, por lo tanto, no le tengan miedo al reto. El reto te enseña, ¿sí? Te deja un consejo y te deja un aprendizaje. Porque si ustedes piensan que hay un presunto delincuente de este tipo, háblenlo con un adulto. Es el mejor consejo que les podemos dejar. Sí, y agrego a lo que decía la docente que es muy importante esto de hacer la denuncia, ¿sí? Y no solucionarlo, si por cuenta propia, más allá del peligro que implica. Porque estas personas tienen más de un perfil, ¿sí? Y cuando uno lo denuncia, eso queda como un antecedente, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Esa persona mientras tanto, digo, se la investiga y demás y sigue su vida. Entonces, al tener más de una denuncia, ¿sí? Esto implica que se lo investigue más seriamente, ¿sí? Y esto lleve menos tiempo. Entonces, es importante. Bien, vamos con las fases ahora. La primera fase es la de acercamiento, ¿sí? Acá el adulto está estudiando al niño en la red, observa y espía los intereses, los comentarios, en qué redes sociales y sitios web participa. Una vez analizado, se hace pasar por otro niño o niña de edad similar a la víctima e intenta establecer un contacto con él, diciéndole que tiene gustos e intereses similares, que visita los mismos sitios, ¿sí? Etcétera. ¿Qué quiere hacer? Generar confianza, ¿sí? Ganárselos para después pedirle y sacarles lo que él pretende. La segunda fase es la fase de relación. El adulto ahora intenta consolidar esa confianza, ¿sí? Que creó en la primera instancia. Utiliza las mismas expresiones, lenguaje, emoticones que la víctima para empatizar con él, usando las redes sociales, chat, juegos de línea, foros y todos aquellos servicios que faciliten contactar y establecer la relación, haciéndole confesiones que son inventadas, claramente porque es adulto, no creo que les guste el mismo tipo de música, que hagan el mismo deporte que ustedes, ¿sí? Con lo cual, todo es mentira. Le hace confesiones que son inventadas, compartiendo supuestos secretos con él o contándole cosas íntimas y personales, ¿sí? Ahí es donde los expone a ustedes a que les cuenten sus cosas privadas. Y la última fase es la fase de acoso. Y acá es donde es importantísimo generar ese vínculo y esa confianza con un adulto para no caer en la trampa. Una vez que ha logrado afianzar la confianza, se lanza a pedirle imágenes desnudo o con poses provocativas, videos o que lo haga delante de la webcam, en ocasiones prometiéndole que él hará lo mismo también. Si lo consigue, lo utilizará para chantajearlo y pedirle cada vez más o con mayor contenido sexual, amenazándolo con que si no lo hace, difundirá lo que tiene y se lo contará a sus familiares. En ocasiones lo presionará aún más para lograr tener un contacto real donde abusar sexualmente de él, ¿sí? Acá está claramente lo que contaba la compañera recién, ¿no? Cómo llega a ese nivel de chantaje, ¿sí? Para pedirle cosas que quizás, como decía Jorge, le pide una foto y esa foto uno se la da. Y a partir de esa foto empieza el chantaje, ¿sí? Entonces es fácil caer en esa trampa. Además acá muestra claramente la desventaja que tenemos, o que tienen ustedes, mejor dicho, porque ustedes están, del otro lado de la pantalla tiene una persona anónima que no tiene ni idea de quién es, que les vende una imagen que es la que ustedes quieren ver. Y ellos tienen la realidad de ustedes. Entonces acá se marca una diferencia y una desventaja total hacia ustedes. Por eso es que ellos los investigan y buscan tener los mismos gustos que ustedes. Y de esa manera llegan a entrar y a lograr la confianza que necesitan para poder acceder. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Sí, no soy compañero, fuerte. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Bueno, hay un montón, ¿sí? Nosotros contamos los que la mayoría conoce, la tele, ¿sí? Digo, en la Defensoría también hay casos donde lo que hacemos como organismo nosotros es asesorarlos, ¿sí? Esto mismo que hacemos acá, ¿no? Decirles qué es lo que tienen que hacer ante estas situaciones, dónde pueden ir a denunciar, ¿sí? Pero nosotros somos un organismo mediador, ¿sí? Con lo cual, todos estos consejos son para tenerlos en cuenta, ¿sí? Y... Gracias.